Así es, Lina, muy buenos días. Pues mire, el acusado Álvaro Rojas, de 32 años y principal sospechoso del asesinato del conductor del SITP, Flaminio Forigua, no aceptó cargos por el delito de homicidio agravado. Entre tanto, la fiscal del caso relató que Rojas asesinó a este conductor porque él estaba cobrando de manera insistente lo del arriendo y una vez ya con su cadáver en manos, pues intentó ocultar el cuerpo en el patio de su casa. Pues la fiscal determinó que la víctima fue asesinada brutalmente de varios golpes contundentes en la cabeza. Escuchamos a la fiscal. No sentía ningún tipo de remordimiento, pues tenía el cuerpo del señor Flaminio en el mismo patio donde reside y en ningún momento manifestó la situación. Es por eso, su señoría, que considera a la Fiscalía General de la Nación que se hace necesario solicitar esta imposición de medida de aseguramiento privativa de la libertad en contra de este ciudadano plenamente identificado. Muy buenos días y no, pues obviamente en este caso nos alegra un poco de que ya fuera asegurado este presunto asesino de nuestro padre. Y lo único que le pedimos a la justicia es que obviamente se llegue a fondo, que se llegue la investigación a fondo porque no podemos permitir que de pronto esta persona vaya a quedar libre, que se le dé una condena ejemplar y que obviamente él llegue a dar las versiones de por qué fue lo que pasó, o sea, por qué fue el asesinato, por qué lo hizo y si hay más gente detrás del caso. Eso es lo que usted nos estaba diciendo hace pocos minutos, que le pedía a la Fiscalía que investigara que otras personas posiblemente estaban implicadas en este asesinato. ¿Por qué lo dice? ¿Qué otros datos hay? Pues lo digo porque obviamente hay muchas versiones, o sea, yo no creo que tampoco fuera sido, obviamente, el presunto autor fuera sido él solo. Sinceramente hay muchas más versiones en el cual yo sospecho, o sea, sospecho de las personas más cercanas con las que él estaba. Obviamente pido que haya investigación sobre todas las personas cercanas, incluyendo, no sé, con las personas que vivía, su esposa, su hijo, pero yo quiero que lleguemos a fondo. Yo quiero que esto se aclare, que se esclarezcan los hechos, que se haga justicia y queremos saber la verdad. Muchas gracias, don Cristian. Pues esto es lo que piden los familiares de este conductor del SITP, que se haga justicia y que también se haga una ardua investigación sobre el caso. Continúen entonces con Mate Arriba, Bogotá, que sí le responde la ciudad. Si este video fue de su interés o quiere enterarse de la actualidad de la capital, lo invitamos a suscribirse en nuestro canal de YouTube y activar la campanita.